En un momento, tanto estuve, hasta que la convencí, para hacer el amor en la playa. Yo, Willy Brandi, me gusta tanto que ando no. Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina y vamos a estar haciendo sándwich de pollo. Les había indicado, es una receta muy sencilla, realmente creo que me gusta mucho porque podemos repasar lo que es una cocción correcta del pollo y también para quitar esa costumbre que tenemos, que cuando vemos que la carne está bien jugosa pensamos que está cruda, pero realmente no. Aquí también les vuelvo a recordar, el único indicador seguro, que 100% seguro nos va a decir si está cocido o no, incluso es el método más garantizado que pueden utilizar, es con un termómetro de carne, introduciéndolo hasta el punto más grueso, ahí pueden ver, si está arriba de 165 grados quiere decir que ya está bien cocido. Nunca nos vamos a dejar llevar por colores, por humedad, por texturas, solamente va a ser la temperatura la que nos va a indicar eso. Así que mucho ojo con eso. Aquí tengo lo que son los elementos que vamos a estar trabajando el día de hoy, tengo las pechuguitas de pollo, aquí tengo una abierta en corte mariposa, que eso les quería explicar, la voy a mover hacia un lado. El corte mariposa está diseñado prácticamente para quitarle parte del grosor a una pechuga para ayudar a que ésta se cocine más rápido y también tenga una extensión o superficie más grande. Y el corte consiste en tener la pechuga, vamos a colocar nuestra palma sobre ella haciendo un poquito de presión y con el filo del cuchillo vamos a comenzar a cortar por la parte media, sin llegar al final del corte. Aquí voy a abrir un poquito para que vayan viendo el proceso. Ahí hice la primera incisión, entonces usted puede ver que tenemos dos partes iguales en ambos extremos y tenemos el corte en la parte central. Aquí solamente lo vamos a abrir y lo vamos a dejar tal cual. No vamos a hacer todo el movimiento sin ver con nuestra mano encima porque casi siempre vamos a ver que le perforamos agujeros y no queremos eso el día de hoy, sino que queremos tener una superficie plana y extensa para que podamos utilizarla como la carne de hamburguesa que vamos a usar hoy, que va a ser la pechuguita cocida. Ahora bien, el sazón es algo muy importante, pero también otro consejo que les voy a dar siempre que trabajemos con pollo, lávense las manos cada que vayan a manipular algo diferente. El pollo es uno de los alimentos que vemos más representación a lo largo de todo el mundo, se consume en cualquier lado, pero también es uno de los más riesgosos porque por sus métodos de cuidados, estos tienden a desarrollar ciertas cualidades. Una de ellas, por ejemplo, es la transmisión de la salmonella, así que por eso es que queremos que el pollo quede bien cocido. Siempre la carne se cocina a 165 grados cuando queremos que esté bien cocido y el pollo siempre va a ser el más delicado de todas las proteínas por este detallito. Entonces, siempre importante lavarse las manos. Aquí por este lado tengo una combinación de especies, bien sencillo, tengo sal, tengo un poquito de ajo en polvo y también tengo cilantro seco. Esto va a ser el sazón que le voy a agregar a mi pechuga de pollo el día de hoy para balancear los sabores y también complementar mejor. Aquí también se les voy a dejar a ustedes esa tareita que no necesariamente tienen que utilizar lo que yo estoy usando el día de hoy. La sal obviamente es ya una regla general, pero el resto de los elementos usted puede jugar con lo que tenga en casa. Si no tiene ajo en polvo, pero tiene cebolla en polvo, perfectamente lo puede usar. Lo bonito es que vaya descubriendo qué combinaciones puede tener usted en su casa y se va a sentir más apropiado de esas recetas. Así que vamos a agregarle a una de las caras primero. Como ustedes pueden ver, le agrego la sal también con el resto de los elementos justo antes de colocarlo sobre la sartén. Y es que cuando nosotros le agregamos sal a la carne, ésta comienza a extraer los jugos que la carne tiene en la parte interna. Entonces vamos a ver que si dejamos marinando algo con sal, cuando lo vayamos a sacar o utilizar, vamos a ver que va a estar con bastante líquido. Ese es todo ese líquido que le ha sacado la sal. Así que si no queremos una carne seca, siempre le vamos a agregar la sal en el último momento para evitar este proceso. Si estamos haciendo una salmuera, aquí cambia por completo toda la dinámica. Se puede sentir un poquito más tranquilo de ello. Así que ese es el único factor que no vamos a estar tratando de la misma forma. Aquí vamos a colocar nuestra pechuga, siempre desde nosotros hacia adelante, porque si en dado caso el aceite va a saltar de la sartén, lo va a hacer hacia adelante. Por eso siempre colocamos la comida desde nosotros hacia adelante. Por el dado caso, el movimiento haga que salga el aceite de la sartén, no nos queme a nosotros, sino que salga hacia adelante, lejos de donde estamos nosotros. Y también es algo muy importante la vestimenta en la cocina. Ustedes dejan de pensar que el traje de chef también no ha de cumplir una función, nada más que indicar quiénes son el personal de cocina, pero tiene sus funciones. Tiene sus funciones de protección, por ejemplo, por eso tiene una tela gruesa. Y también es holgada, es bastante floja porque estamos en constante movimiento. Y también otra cosa que muchas veces no utilizamos, que también incluso en la universidad no nos habían explicado desde un inicio, era que las mangas son grandes por el tema de que nosotros podemos utilizarla como protección a la hora de meter la mano en el horno, por ejemplo, o estar moviéndose sobre temperaturas altas. Entonces, perfectamente puede ser un aislante para proteger nuestras manos. Solo hacemos esto, miren. Y tenemos parte de nuestra mano protegida y la podemos introducir al horno, podemos estar manipulando y sabemos que si algo salta, aceite o lo demás, va a quedar en la tela y en nuestras manos. Así que esas son las funciones que tiene también el delantal. Es muy importante que usted utilice porque si le cae aceite encima, va a quedar en el delantal y no directamente en su ropa. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cómo está cocida la carne? Aquí le voy a dar un consejo que es de restaurante. Usualmente eso siempre lo aprendemos en lo que es el proceso de estar trabajando en la cocina. Y es más como conocer más el producto que uno trabaja. Y es la textura de la carne. Ustedes van a notar algo. Si yo vengo, tomo el tenedor que tenía y presiono la carne cruda, van a ver que la carne no rebota, está bien suave. La puedo mover y esta se hunde, por ejemplo. Entonces, cuando la carne está rígida, es cuando nosotros sabemos que ya está cocida a la perfección porque ya no tiene esa calidad suave. Ya toda está completamente cocida. Entonces, tiene una textura un poquito más rígida. Ahí sabemos que ya está listo. Entonces, eso es una práctica que usualmente se hace, tocar la parte superior del pollo. Y así uno puede saber si ya estamos en el punto que andamos buscando. Aquí le voy a colocar la sal en la otra cara para darle vuelta. Ahorita solamente, siempre cuando vamos a colocar la carne, la vamos a hacer en una superficie caliente para darle color. Y van a ver que lo que estamos buscando aquí es, miren, ese color doradito bonito que nos ayuda a maximizar el sabor en la corteza del pollo y también nos va a dar ese contraste de temperaturas y de texturas. ¿Por qué? Porque la parte externa va a estar doradita, pero la parte interna va a estar súper jugosa y súper suave que se va prácticamente deshilachar. Así que ahí tenemos lo que es nuestra primera parte de la pechuga. Aquí ustedes pueden ver, la puedo presionar y se siente suave. Se hunde fácilmente lo que es la carne. Ese es un indicio de que está cruda todavía. Así que ahí la vamos a dejar. Y ahora sí voy a bajar la temperatura. Siempre me gusta, al momento de colocar la carne, tener la temperatura bien alta para tener un dorado así bonito, uniforme. Y ya una vez le doy vuelta, como la vamos a dejar más tiempo de la segunda cara, me gusta bajarle un poquito la temperatura para que con el tiempo vaya ganando ese dorado y no se pase de lo que es su punto correcto. Así que mientras estoy haciendo el pollo, vamos a explicar el resto de los elementos que vamos a trabajar el día de hoy, que sí vamos a tener la parte verde con las hierbas, pero le vamos a agregar también un salteado de champiñones con cebolla. Este piensen si vamos a cortar las rodajitas de los champiñones, la vamos a saltear con un poquito de cebolla, la vamos a condimentar bastante bien. Y este va a ser nuestro segundo elemento para la hamburguesa, aparte de los ya clásicos elementos de un sándwich de pollo. Así que así me quedo en esa primera parte de la cocina. Los chicos ya están más que listos en la sala para compartir con ustedes. Así que vamos a ir rápidamente con ellos, para que nos comenten qué tienen de bueno en esos chismecitos. Vamos con ellos. El programa del día de hoy se nos fue en técnicas y creo que es algo bien bonito que empecemos el año con eso para que usted la pueda implementar en todas las recetas del año. Ya tenemos el pollo listo, usted puede ver. Tenemos un dorado bonito en ambos lados, tanto en la cara inferior, que como les decía, está a tener una temperatura más baja, pero un tiempo más prolongado. Vamos a tener también una caramelización un poquito más oscura, pero la parte superior está muy similar. Lo importante es que tenemos esas cortezas que nos van a garantizar tener una buena cantidad de sabor y nos van a también garantizar que tenemos una textura muy bonita. Así que miren, una vez con el corte de mariposa, queda prácticamente casi medidito hacia el pan para poderlo colocar y que este pueda verse bonito. Aquí también tengo lo que les había comentado, que era el otro complemento, que es la cebollita salteada con los champiñones. El color siempre va a cambiar un poco el champiñón cuando se cocina, es algo normal, no hay nada porque se tiene que asustar usted. Aquí le agrego un poquito de sal, pimienta, una cucharada de salsa de soya y una cucharadita de miel, también siempre balanceando los sabores y rectificando con un poquito de sal. Eso se lo vamos a colocar en la parte superior de nuestro pollo para darle ese complemento algo dulce, pero siempre en el tema salado que nos va a venir a complementar también. Y otra cosa que les quería comentar es que ahora se está o se va a popularizar mucho más la ingesta de hongos, así que va a ser bueno que mantengan las recetas a la mano para que las puedan aprovechar más adelante porque tenemos, el mundo va a pasar por algo bien interesante con respecto a la carne, así que espero que estén bien preparados para cuando eso pase y siempre tener una receta saludable y deliciosa en su hogar. Aquí al pan también solamente le agregamos un poquito de mayonesa, no me gusta agregarle salsa ketchup porque tiende a ser bastante dulce con el resto de los elementos y allá tenemos nuestro sándwich de pollo. Miren, con nuestras papitas ya listas, una porción bien completa, bien bonita, bien sencilla, que realmente no requiere mucho. Estuvimos trabajando con elementos bien pocos, pero que solamente con técnica tenemos ya lo que es un resultado final bastante bonito, así que espero les haya gustado, espero también puedan aprovechar estas recetas para que la puedan aprovechar en casa y puedan también disfrutar de una comida bastante rica. Pero también los chicos ya están más que listos para comentar con ustedes porque lastimosamente ya la tecita de café se terminó, pero vamos a tomarnos ese último sorbito, así que vamos con ellos.